Lo tuvo Ñuls, lo tuvo Ñuls. Centro el área, tiene revancha Newell ahora. Pelota para Figueroa, lo tira larga chica. El despeje bollando, le pega Castro. Le queda Fattori, la vuelve a meter al segundo palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Newell, Newell, Paz! De cabeza, de emboquillada, minuto 22. Llegó el gol, orgasmo del fútbol, goza Newell. 1 a 0, Paz. De una Jovi que está muy atrás. Quiere Fidrizeski de este lado, a ver si lo ven. Pasó Figueroa, remató. ¡Gol, Lazo! ¡Gol! ¡Gol, Lazo! De Newell, de 10, el 10. Figueroa, la pelota venenosa, se clavó contra un palo. Minuto 10. Estaba atrás Newell. ¿Qué hace uno más?